Tienes cuentas falsas que te dicen que eres sexo Si Te manda una pagina Yo le respondo a todas Te le respondo a todas A lo mejor algún día una es real Es que te digo una weatrick, hay cachado que los anuncios del porno de repente tienen como un chat Una vez intenté hablarle Como es que de repente cuando escribiste responde Así palpico Había un anuncio culiao tan avanzado que te respondía de vuelta al bot culiao Así como man, aló Es que un weon había que intentar Como sabe, es que uno nunca sabe de verdad que weon